hola bienvenidos al corredor hoy tenemos entre manos a la zapatilla de entrenamiento diario adidas solar glide 5 un modelo de gama alta que la marca alemana enfoca sesiones de rodajes especialmente si se está preparando un 10k una media maratón o una maratón para presentarla habría que decir que utiliza tanto materiales como tecnologías de primer nivel y eso su propio nivel lo ha subido en esta nueva entrega a pensar de mantener un precio que no se dispara teniendo en cuenta que estamos hablando que nos movemos exclusivamente en un entorno de calzado técnico solar glide 5 puede ir muy bien a un diverso número de perfiles quienes quieren preparar carreras quienes quieren entrenar sin más quienes quieren un calzado de primer nivel que si pesan poco que si pesan mucho que si están por la media porque trae elementos como boost el material de otras propiedades para amortiguar la pisada porque se combina con led 2.0 una solución tecnológica que ayuda en la gestión de la pisada porque utiliza caucho con intervental en la renovada suela y también porque es un producto ecológico gracias a la utilización de plástico recogidos del mar y procesados para convertirlos en hilo de alto rendimiento y con el que se fabrica la malla vamos que no me entetengo más la vemos toda esta solar 5 es digna de repaso pero sin duda una vez más la media suela se convierte en el punto neurálgico por la importancia y por todo lo que adidas ha puesto en el asador lo vemos rápidamente al detectar el material bus que es este de aquí con aspecto granulado no es el único compuesto de la media suela porque por encima de él todo este material más liso aunque la han plasmado estas estrías es eva a saber etileno vinilo y acetato para quien no le suene el caso es que bus es un material muy reactivo y esta media suela está construido con miles de bolitas que son prensadas de una determinada manera para que cuando se compriman cada vez que se impacta contra el suelo al correr reaccionen y que utilice estas solar 5 puedan aprovechar ese rebote en forma también de ahorro energía un detalle importante que tienen pocos materiales es que bus es capaz de trabajar sin perder propiedades en un rango muy amplio de temperaturas que van desde los 40 grados centígrados hasta los 20 grados bajo cero también es un material muy resistente a la compactación lo que se traduce en una durabilidad muy alta nos vamos ahora por el material eva esto de esta parte que va por encima del busto desde la puntera hasta el talón colocado de esta manera el reactivo bus queda por debajo por lo que eva se encarga de dar un toque de estabilidad a la zapatilla por cierto que el tipo de pisada al que va dirigida es la neutra por lo que se ha de entender la estabilidad desde esta perspectiva y no vamos a encontrar el famoso sistema torsión de adidas en su lugar tenemos algo que lo mejora pues es una evolución de aquel concepto se trata de línea en el push o como se le conoce por sus siglas led en este caso ya es led 2.0 porque ya lo hemos visto en otras zapatillas led es un sistema de estabilización de la pisada se centra en el momento en que el pie contrata con el suelo y el corredor o corredora se dejan caer ya con todo su peso mientras inician la transición de la pisada y no sólo ayuda a estabilizar el pie sino que lo guía y permite un segundo beneficio al ayudar a que el pie no flexione manera innecesaria todo ese tiempo y movimiento de ahorro facilita la salida de una manera más reactiva y eso ayudan unas tiras que crecen por dentro de la media suela y que son fácilmente visibles en forma de aletas en ambos laterales de la media suela una última característica que cabría destacar es el volumen que es mayor al haber crecido en 4 milímetros llegando ahora a una altura del talón de 36 milímetros por 26 milímetros del antepie todo para un drop de 10 milímetros giramos la zapatilla y nos vamos a la suela donde rápidamente vamos a poder ver que es muy amplia ha crecido claramente a lo ancho tanto en el antepie como en el talón lo que le va a dar más superficie de apoyo y por tanto mayor estabilidad como el caucho es un material pesado adidas lo ha eliminado de diversas zonas porque entre que la media suela ahora es más gruesa y la suela es más ancha que no se dispare el peso por cierto ahora de 335 gramos esas zonas donde no hay goma sólida forman hasta seis islas y es a través de esos huecos que vamos a poder ver el boost de la media suela el caucho cubre toda la suela pero sin duda una vida se ha cuidado con especial cariño es en el talón y en la puntera dos zonas de máximo desgaste donde el caucho fabricado por la firma también alemana continental se va a encargar de que esta zapatilla nos dure bastante yendo al detalle los tacos ya no son formas geométricas cercanas a un cuadrado sino que son formas alargadas y estrechas formando un laminado que va a ir de lujo para agarrarse al suelo y proporcionar una gran tracción en el centro de la suela vamos a poder ver en la parte más visible de la media suela ya que coincide con uno de los huecos entre todo el caucho le damos la vuelta y vemos que el diseño también lo han renovado se ve la misma línea fina y elegante de entre las anteriores lo que vamos a destacar de entrada es que el material que se ha utilizado es la malla un 50% de parley no sean plásticos y el 50% poliéster reciclado por eso aquí hablaremos de que es un producto prime blue de adidas cuando se habla de parley o sea en plástico es mucho más que un plástico reciclado porque se va más allá se tiene de los mares y océanos en zonas cercanas a la costa y se lleva a procesadores locales donde adidas les exige que reciclen esos plásticos utilizando también métodos ecológicos y sostenibles al final de todo el proceso el fruto es un hilo de alto rendimiento con el que se confeccionan modelos como el que tenemos entre manos y como anécdota desde que se recoge el plástico hasta que una zapatilla entra en una caja ya acabada pasan de media apenas 90 días el resultado final que vemos en solar gay 5 es una malla circular knit que tiene toda la puntera reforzada pero que más arriba se abre buscando una mayor transpirabilidad especialmente en la zona de los dedos la zona media tiene como trabajo la contención del pie por eso no veremos aquí agujeros muy grandes esto es porque ha de resistir la tensión que le llega desde arriba desde los cordones durante el movimiento del pie los cordones que vemos aquí están pasados por tan sólo cinco ojales dejando un sexto para quien quiera más ajuste alrededor del tobillo también están pasados por la lengüeta para que no se mueva una lengüeta que es acolchada como toda la cazoleta que es muy esponjosa y agradable al tacto para que sujetar al pie lo haga de manera confortable si sacamos la plantilla aparte de ver la leyenda de que se utiliza para liberación plastic para que todo el mundo le quede claro desde el punto de vista estrictamente de correr hay que decir que es acolchada y que tiene una muesca enorme en el talón adidas le ha hecho el rebaje para que encaje justo en la parte más baja de la cazoleta un último elemento invisible y tanto que hay que tener mucho tacto para detectarlo pero que es muy importante es que el talón es rígido para contener al tobillo pero que la zona del aquiles esta rigidez desaparece por lo que ese tendón va a quedar muy libre de presión en este modelo bastante más de lo que podría aparentar esta adidas solo hay 5 que tiene unos acabados de nivel y que la hace una zapatilla para entrenamiento diario muy adecuada para todo tipo de rodajes así sea una gran aliada para quienes les gusta participar en carreras de 10 kilómetros y las maratones y maratones y la quieren escoger para toda la preparación y el que quiere ir cómodo de la carrera pues porque no todas las partes de esta zapatilla nos han sorprendido gratamente en la media suela el material bus que se combina con el material eva para lograr una amortiguación reactiva donde se aprovecha la energía de una manera estable además con el sistema led que ayudará en la rotación del tobillo en la suela porque han ensanchado con el caucho de alto rendimiento continental pero dejando huecos sin goma sólida para ahorrar en peso y un upper con un diseño muy funcional y que además está fabricado con hilo de alto rendimiento proveniente del reciclado tanto de plásticos procedentes del océano como del resto del poliéste utilizado a nivel de geometrías la media suela ha crecido en 4 milímetros de grosor manteniendo el drop en los 10 milímetros habituales en este modelo y haciendo que el peso quede ahora en 335 gramos algo bastante correcto en una zapatilla de entrenamiento pues hasta aquí todos los detalles de adidas solar gate 5 nos vemos en la próxima aquí en la bolsa del corredor